...que todo haga cambiar... ...un usuarios de venezolana de televisión cuando son las 8 y 45 de la noche. Lo que tienen atrás es la visión de la autopista Francisco Fajardo por la acción eficiente de la Policía Nacional Bolivariana. Y la Guardia Nacional Bolivariana se encuentra totalmente despejado el tráfico a esta hora en la ciudad de Caracas. Recuerden que han estado toda la tarde y recién entrando la noche intentando trancar diferentes vías. Entre ellas la avenida Francisco de Miranda, al igual que la autopista Francisco Fajardo. Reiteramos, 8 y 45 minutos de la noche totalmente despejada. En este momento son las 9 de la noche. Estamos en el municipio Chacao. Lo que pueden observar es a la Guardia Nacional Bolivariana tratando de despejar las vías, recibiendo ataques con botellas, bombas molotov, piedras. No solamente de la gente que pueden ver al fondo, que la pueden ver allá, sino también de los distintos edificios que se encuentran en esta zona en específico en el municipio Chacao. Nos encontramos a una media cuadra de la estación del metro de este municipio. Ok. ¡Papá! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana lograron liberar el tránsito en la autopista Francisco Fajardo. Estos manifestantes decidieron venirse a esta zona del municipio Chacao para seguir este proceso de vandalismo en las calles de la ciudad. Observamos Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, pero en ningún momento la policía del municipio Chacao o la policía del estado Miranda. Recordando que es municipio Chacao responsabilidad del alcalde Ramón Muchacho, no vemos, repetimos a su policía. Y el estado Miranda, responsabilidad del gobernador y excandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, que tampoco lo vemos presente. Ni a sus cuerpos policiales, ni a sus cuerpos de seguridad. Repetimos, municipio Chacao, 9.15 minutos. ¡Vamos! 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 Para poner… ¡Ay! ¡Vamos! ¡Está lanzando piedra de ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Miren que hay una pistola, hay una pistola! ¡Vamos! ¡Está lanzando polvo! ¡Me siente! ¡Va! 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 ¡Vale! ¡Vale! Informa la Guardia Nacional Bolivariana en este momento que se está procediendo de parte de la manifestación violenta de la oposición a disparar con armas de fuego, han contabilizado al menos 4 impactos de bala aquí en esta zona del municipio Chacao, repetimos, están usando armas de fuego, han detonado por lo menos 4 impactos de bala desde el sector de la violenta manifestación de la oposición. Nor Not Re Ми Nor Not Em Nor Not Reimen Nor Not Reimen Nor Not Reimen Gracias.